Los Balcanes y gran parte de Europa sigue sufriendo una ola de calor prolongada, con temperaturas que rompieron récord históricos. En Serbia, el lago Rusanda se secó completamente. En la mayoría de los países y ciudades de la región, las temperaturas superan los 39 grados. El mar Adriático en Croacia también experimenta temperaturas inusualmente altas, mientras que en Bulgaria, Macedonia del Norte y Albania se desplegaron bomberos, aviones y helicópteros para combatir incendios forestales. Las altas temperaturas y la falta de lluvias crean condiciones propicias para la propagación de incendios, afectando gravemente los ecosistemas locales y poniendo en riesgo vidas humanas. Expertos en meteorología y climatología subrayan que estos eventos extremos son una consecuencia directa del cambio climático. La frecuencia y la intensidad de las olas de calor aumentaron notablemente en las últimas décadas y se espera que esta tendencia continúe a medida que las emisiones de gases de efecto invernadero sigan elevándose. La frecuencia se encuentra en un extrémicoamiento en el tema de la TAPA, lo que es el crecimiento del fragilidad y lo que es la intensidad, porque cuando hablamos de la TAPA podemos hablar de la TAPA, a por qué se denuncian la tumbación de la TAPA, pero podemos hablar de lo tanto el tiempo detrás de la TAPA y a qué es la acumulación de temperatura de la TAPA, a qué es la anomalías de temperatura en la TAPA, y a qué es la temperatura que hemos obtenido, y se hace por el topo de la TAPA, y por la TAPA tipo de TAPA... En respuesta a estas condiciones extremas, varias naciones europeas intensificaron sus esfuerzos de adaptación y mitigación. Se están implementando planes de acción climática que incluyen la creación de infraestructuras resistentes al calor, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la inversión en energías renovables. Adaptarse a esta nueva normalidad y mitigar sus impactos será crucial para proteger a las comunidades y los ecosistemas en el futuro.